Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están mis niñas? Venga, comenzamos activando nuestro abdomen. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activan la campana y compartan el video. Venga. Vamos a trabajar ese cuerpo, vamos a trabajar las piernas, los brazos, el abdomen. Venga, activen el abdomen, venga, sigan contrayendo el abdomen. Eso, arriba. Activo, venga, contraigan el abdomen. Aprieto, contraigo. Eso. En tres, dos, uno. Venga, arriba. Eso. Venga. A un lado, venga. Levanto. Contraigo. Eso. Contraiganme el abdomen. Un poquito más. Y me quedo, venga. Eso. Abdomen contraído. Contraiganme el abdomen. En tres, dos, uno. Venga, me quedo y toco. Manténganme el abdomen contraído. Abdomen contraído. Espalda recta. Saco pompa. Eso. En tres, dos, uno. Y cambio al otro lado. Venga. Despacio. Eso. Venga. Aguanténganme. Aguanténganme. Aguanténganme un poquito más. Sienten la presión en la pierna. Empiezan a calentar, empiezan a sudar. El ritmo cardíaco empieza a subir. En tres, dos, uno. Y me quedo en marcha. Venga. Activamos el abdomen. Toco. Inhalo. Y exhalo. Venga. Tres, dos. Venga. Arriba. Eso. Activen el abdomen. Abdomen activado. Tres, dos. Venga. Eso. Venga. Activen el abdomen. Venga. En tres, dos. Vuelta. Venga. Cambiamos de pie. Eso. Focale el ritmo. Activamos el abdomen. Abdomen activado. Tres, dos, uno. Venga. Eso. Nos quedamos en marcha. Abdomen activado. Activamos el abdomen. Venga. Venga. Contraigame el abdomen. Abdomen contraído. Inhalamos. Y exhalamos. Eso. Venga. En tres, dos, uno. Vuelta. Venga. Eso. Inhalamos. Y exhalamos. Eso. Venga. Abajo. Abdomen contraído. En tres, dos, uno. Y exhalamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. Activen el abdomen. Abdomen contraído. Venga. Eso. Eso. En tres, dos, tres, dos, tres, dos. Venga. Nos quedamos en marcha. Eso. Venga. Venga. Vamos. Eso. En tres, dos, uno. Venga. ¡Eso! Tenga el abdomen contraído Abdomen activado Venga Y me quedo en Marcha, venga Toco Sigo tocando Mantengo el abdomen activado Abdomen activado Eso Venga, arriba Arriba Tres Dos Venga Eso Y me quedo en Marcha, venga Marcha baja Tres Dos Venga Aquí tensa pierna hacia atrás Contraigo abdomen Aprieta el glúteo Eso Aprieta el glúteo Eso Eso Me quedo, venga Eso Venga Inhalo Y exhalo Eso 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 Venga Tres Dos Uno Venga Eso Contraigo 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 el abdomen Activen el abdomen Eso Abrame la pierna Eso Venga 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 Me quedo en Marcha Manténgame el abdomen activado Eso Manténgame el abdomen activado Venga Prata de respirar Y de soltar Lento Eso Venga Vamos bien Vamos bien Y me quedo Toco Venga Inhalamos Y exhalamos Venga Uno Dos Uno Dos Venga Quiero que descansen Inhalen Y exhalen Porque viene algo un poquito más Fuerte Más pesado ¿Estamos listas? Venga Esemos Nuestro bajito más para enfrente Seguimos Venga Vamos a empezar Eso Inhalen Y exhalen Arriba Venga Actívanme el abdomen Actívanme el abdomen Eso Arriba Eso Venga Actívanme el abdomen Venga Tres Dos Venga Eso Mantívanme el abdomen Activado Eso Al ritmo de ustedes Al ritmo de ustedes Abdomen activado Eso Tres Dos Uno Cambio Venga Eso Venga Eso Eso En tres Dos Venga Nos quedamos Eso Tres Dos Uno Venga Actívanme el abdomen Flexiónenme las rodillas Rodillas flexionadas Eso Acompáñenme las rodillas Eso Acompáñenme las rodillas Tres Tres Venga Nos quedamos Actívanme el abdomen Abdomen activado Eso Activamos el abdomen Tres Dos Venga Vamos abajo Abro Y cierro Y cierro Actívanme el abdomen Abdomen contraído Eso Tres Dos Uno Me quedo Venga Eso Aventamos el pelvis Hacia el frente Hacia el frente De nuestra cabeza 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 firme Espalda recta Abdomen contraído Venga Eso Tres Dos Uno Venga A los lados Abdomen contraído Abdomen contraído Eso En tres Dos Venga Arriba Nos quedamos en marcha Eso Toco Toco Venga Eso Inhalamos Y exhalamos Eso Tres Dos Venga Lo detengo por un momento En cinco Cuatro Contraeme el abdomen Tres Dos Abajo Eso Una vez más Tres Dos Venga Arriba Lo detengo Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abajo Eso Venga Venga Una vez más Tocamos Inhalamos Y exhalamos Venga Inhalamos Y exhalamos Vamos arriba Y Tres Dos Uno Diez Contraiganme el abdomen Venga Cambiamos Contraiganme el abdomen Actívanme el abdomen ¿Listas? Eso Sigue Sigue Contrayendo En tres Dos Uno Y me quedo Eso Venga Inhalamos Y exhalamos Y exhalamos Abdomen Contraído Activamos el abdomen Venga Una vez más Tres Dos Arriba Abajo Venga Eso Activamos el abdomen El abdomen Se mantiene activado Espalda recta Eso Venga Tres Dos Uno Me quedo Eso Venga Venga Actívanme el abdomen 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 contraído Eso Venga Inhalamos Y exhalamos Tres Dos Venga Vamos abajo Uno Dos Cuatro Cinco Venga Una vez más ¿Listos? Eso En tres Dos Arriba Eso Inhalamos Y exhalamos Eso Una vez más Eso Venga Tómenme agua Si lo necesitan Tomen agua Respiren Suelten Descansen Si es necesario Eso Venga Vamos abajo Vamos abajo Eso Levántame pierna El abdomen Se mantiene Contraído Inhalamos Y exhalamos Abdomen Contraído Venga Abajo Aprieten Los glúteos Aprieten Los glúteos Eso Glúteos Apretados Eso Tres Dos Uno Venga Nos quedamos aquí mismo Eso Vamos a tener Nuestro cuerpo Medio Inclinado Y vamos a levantar Las piernas Acuérdense El abdomen Se mantiene Contraído Abdomen Contraído Abdomen Activado Eso Eso En tres Dos Venga Estiramos Un momento Una vez más Inclinamos Un poco el cuerpo Venga El abdomen Se mantiene Activado Contraído Eso En tres Dos Venga Estiramos Un momento Inhalamos Y exhalamos Vamos Nos acostamos Las manos Las manos En la cabeza Ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Nos quedamos En posición V Por cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Eso Venga 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 Que lo están haciendo bien Acuérdense Cada segundo Cuenta Cada movimiento Cuenta Todo lo que ustedes hacen Cuenta Y van a tener unos resultados Que las van a sorprender ¿De qué? No se me den por vencidas Nunca se me den por vencidas Y seguimos Venga Una vez más Vamos hacia arriba Siempre inhalando Y exhalando Estamos una vez más Un poquito más rápido Esto ya va un poquito más rápido Activen el abdomen El abdomen El abdomen se mantiene activado Siempre que podamos Inhalamos Y exhalamos Eso Venga Activen el abdomen Eso Eso Solo toco con la punta Venga Activen el abdomen Eso Venga Venga Abdomen activado Epa Eso Contraigan Venga Contraigan Me quedo Eso Venga Cambio Eso Venga Cambio Regalemos Cambio Cambio Venga Activen el abdomen Eso Venga Aquí me quedo Abdomen activado Eso Eso Venga Un poquito más Inhalen Y exhalen Aguanten Inhalamos Y exhalamos Mantenemos el abdomen Activado Eso En tres Dos Venga Eso Contraigan el abdomen Tres Dos Venga Inhalen Y exhalen Mantenga la respiración Inhalamos Y exhalamos En tres Dos Me quedo Eso Inhalamos Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Eso Venga Activen el abdomen En tres Dos Venga Seis Diez Siete Dos Venga Eso Eso Diez Siete Cuatro Eso Venga Seguimos Contrayendo el abdomen En tres Dos Venga Eso Inhalamos Y exhalamos Eso Activen el abdomen Abdomen activado Eso 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 En tres Dos Venga Aprovechen Aprovechen estos momentos Para inhalar Y exhalar Venga En tres Dos Venga Eso 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 En tres Dos Venga Venga Un poco más Y me quedo en marcha Y me quedo en marcha Venga Tres Dos Uno Venga Venga Ej Pecho abajo Venga Y Wenga Eso Y me quedo Venga Me quedo Eso Venga Bajo Eso Vamos a trabajar los glúteos Venga Eso Eso Tres Dos Uno Arriba Venga Inhalamos Y exhalamos Venga Realmente Diez Diez más Diez más Diez más Dejamos 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 Eso En tres Dos Venga Venga Tres Dos Uno Y estiramos Cambiamos Frente Eso Abajo Eso Eso Venga Eso Venga Bueno mis niñas fue todo por el día de hoy Damos gracias a Dios por habernos permitido terminar esta rutina bien Espero que les haya gustado No se olviden de compartir Estirar la campanita y suscribirse al canal Y nos vemos en Raza Rodales Bienvenidas a las nuevas Un beso Un fuerte abrazo Adiós